Que sepa abrir la puerta para ir a jugar, que sepa ir a pelear por la ley del aborto, que sepa ir a pelear por los derechos de los niños, que sepa también ir a pelear para poder jugar y para que este gobierno no le saque lo que le está sacando hasta ahora. Para empezar les quería comentar que hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Derecho a jugar, derecho a alimentarse, tener una familia, a tener salud, a tener una casa digna y a jugar. Nosotros somos un conjunto de organizaciones que se juntaron para armar este evento llamado Niñetazo. Bueno, hace ya un par de meses nos empezamos a juntar un grupo de distintas organizaciones que trabajamos desde la Niñez y desde el protagonismo de los pibes y de las pibas para pensar en cuanto a hacer una jornada de visibilización, de cuál es la realidad que atraviesan los pibes y las pibas de los barrios. Y ellos decidieron y ellas cómo iba a ser esta jornada de juegos y a través de los juegos visibilizar cuáles son sus reivindicaciones en cuanto a sus derechos. Hay muchos pibes en la calle que no pueden estudiar, no pueden comer, no tienen hogar y a veces es demasiado difícil. Y a veces los papás de los nenes que están en la calle mandan a trabajar a los hijos para conseguir plata y eso no está bueno. O sea, el padre tiene que trabajar, no el hijo, porque eso sería malterato infantil. Muchas veces no hay vacantes y los chicos se quedan sin estudiar y se quedan trabajando en la casa, ordenando, limpiando. Y cuando es grande le cuesta saber las cosas porque se la pasó limpiando la casa y no buscando vacantes para el colegio y no estudiando. Y ahora que sin nos ven, abajo del patio del campo se va a caer, se va a caer. Arriba el femenino que va a vencer, que va a vencer. ¿Cuáles son las violencias que atravesan a la niñez? El abuso y el marlato físico y mental, el abandono y la explotación. Reclamamos soluciones políticas del Estado que nos protejan, que terminen la persecución en nuestra contra. Reclamamos educación, salud, bienestar y vivienda digna. Necesitamos un Estado que nos proteja, porque no somos peligrosos ni peligrosas, al contrario, estamos en peligro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!